Trozos de utopía Y a menudo los nadie los intentan borrar Los que nada tienen ni nada esperan Los que visten de muerte y se aburren de no creer Los que se saltan las leyes que se supone defienden Y olvidan que la utopía no se puede vencer No se puede vencer Y olvidan que hay cosas que no se pueden borrar Y olvidan que no hay magia porque hay pura realidad Pura huella de otras luchas, puro esfuerzo y voluntad La lucha sigue y no nos van a parar Llegamos con poesía en los bolsillos Para ponerla en nuestra vida y en nuestras acciones Poesía de necesidades y contradicciones Poesía precaria La de las casas sin gente y la gente sin casa Poesía enemiga y vándala Porque con palabras prende fuego a su desorden Y alumbra en la oscuridad Y allá donde tapien alguna puerta Habrá otras trescientas que podremos cruzar Y olvidan que hay cosas que no se pueden borrar Y olvidan que no hay magia porque hay pura realidad Pura huella de otras luchas, puro esfuerzo y voluntad La lucha sigue y no nos van a parar La lucha sigue y no nos van a parar La lucha sigue y no nos van a parar La lucha sigue y no nos van a parar La lucha sigue y no nos van a parar